Buenos días, hoy vamos a trabajar con la actividad del día martes 9 de febrero y ya antes de ver qué te toca realizar, te comparto la siguiente información referente al tema. Te comparto que en 1857 el presidente de México era Ignacio Comón Ford y el de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Cuando el grupo de los conservadores encabezados por el general Félix Zulaga y otros militares se pronunciaron contra la constitución de 1857 y proclamaron el plan de Tacubaya para impedir sus reformas liberales, el presidente en funciones traicionó a los liberales y apoyó a los conservadores y su pronunciamiento desconoció la constitución liberal que había jurado. Así que en 1858 renunció y salió del país y Benito Juárez debió sustituirlo. Después de esta breve información veamos qué realizarás. Lo primero que vas a realizar el día de hoy es lectura en voz alta sobre la guerra, las leyes de reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. Esta lectura la vas a encontrar en tu libro de historia a partir de la página 128 a la 130. Tendrás que pedir ayuda a un familiar para que te escuche y al final escriba un comentario de cómo es tu lectura. Después de leer deberás contestar lo siguiente. Número uno, ¿cuándo ocurrió la guerra de reforma? Número dos, ¿quiénes fueron los protagonistas? Número tres, ¿cuáles fueron las causas? Número cuatro, ¿qué provocó la coexistencia de dos gobiernos? Número cinco, ¿cuáles fueron las principales leyes de reforma incorporadas a la constitución de 1857? Y número seis, ¿qué cambios produjeron las leyes de reforma en la secularización de la vida? Recuerda que en esta actividad voy a calificar tu lectura, por eso deberás agregar el comentario que te haga tu familiar al final de tu trabajo. Y también voy a calificar que cada punto que te pide la actividad esté contestado correctamente. Sigue las indicaciones para que el trabajo esté correcto. Esto sería todo lo que vas a realizar el día de hoy. Nos vemos.